Muy bien mi gente del canal, esto es una memoria USB, el cual se me ha roto el PIN. Arrompéis el PIN mi gente. Viene siendo este acá. Ahora, vamos a proceder a adaptarle un cable, este PIN iba aquí, pero se ha partido, entonces vamos a proceder a ponerle este cable USB. Vamos a proceder a extrañar un poco las terminales. Para que si nuestro soldador pueda ser una mejor soldadura. Este es el PIN negativo. Este es DATA. Este también. Y este acá es el PIN negativo. Este también es el PIN. DALELA Y COMPARTE. Muy bien mi gente, esta es la manera en cual ha quedado nuestro adaptador USB. Ya que se le había desprendido el conector principal, el cual era este. Le hemos puesto un cable USB, el cual es este. Y ya está funcionando. Si pueden notar acá. Ahora vamos a conectarlo. Ahora vamos a proceder. A conectarlo. A radio para que puedan notarlo. A radio para que puedan notarlo. El cual quedó terminado. El cual quedó terminado. Voy a bajar el volumen para que no tenga problema con la música que va a salir a continuación. Ya que me lo pueden censurar. Ahora bien mi gente. Vamos a proceder a conectar nuestra memoria. Para que puedan notar. Nuestra adaptación. Conectamos. Vemos que prende. Y el radio está leyendo. Y efectivamente podemos ver que el radio ya leyó. La música que tiene. Podemos darle play para que empiece a sonar. La música. Y podemos mostrar una cosita. Tuve que bajarlo de una vez. Para que no salga. Pero. Aquí podemos cambiar. Y pueden ver. La pantalla de radio. Como cambia la música. Es decir. Que tenemos. La adaptación. Perfecta. Mario Electronica. Vamos a desconectar. Pueden notar. Pueden notar la pantalla. Como se le va. Pudieron ver. Es decir. Que todo. Ha quedado. Perfecto. Dale la. Y comparte. Juste. Por favor. Super. When.